Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de última hora. Un cantante padeció un accidente. Quédate hasta el final de este video, para que te enteres de cada uno de los detalles, y así poder tener las mejores noticias. Dieron la noticia a través de Instagram. Antes de dar inicio al video, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, y actives la campanita. A través de la cuenta oficial de Instagram de Gustavo Rivera, la familia Rivera confirmó que el cantante tuvo un accidente automovilístico, el domingo 1 de noviembre, por lo cual están pidiendo oraciones. La dinastía Rivera dio algunos detalles del suceso, en el que aseguran pudo haber perdido la vida. De parte del equipo de Gustavo Rivera, lamentablemente les comunicamos que Gustavo fue víctima de un accidente automovilístico el domingo pasado. Expresa la famosa familia en el perfil de dicha plataforma. Gracias a Dios está con vida. Les pedimos oraciones, y los mantendremos al tanto sobre el estado de salud de nuestro querido Gustavo Rivera. Agrega el comunicado que ya circula en todas las redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los integrantes de la familia Rivera, ha dado declaraciones en torno al accidente que vivió Gustavo, y se espera que en el transcurso del día sea alguno de los familiares más cercanos, quien comparta más detalles de la salud del intérprete. Recordemos que en 2013, Gustavo protagonizó un desencuentro con su hermano Lupillo Rivera, con quien puso distancia. La versión pública fue que Gustavo se había enojado con Lupillo, porque supuestamente había filtrado fotos del lugar donde perdió la vida, su hermana Jenny Rivera. Todo quedó en un malentendido, y para 2019 los hermanos Rivera se reconciliaron gracias a que su papá, don Pedro Rivera, se los pidió. Esta tarde, el programa de primera mano, dio a conocer esta imagen de Gustavo Rivera, en el hospital tras el accidente. Recordemos que Gustavo Rivera, hermano de Lupillo y Jenny Rivera, nació un 17 de marzo en Hermosillo, Sonora, y fue criado en Long Beach, California. Inició su carrera artística en 1994 al grabar su primer disco. Paralelamente, siendo ingeniero especializado en partículas magnéticas, y en ciencias aeronáuticas. Trabajó durante 17 años como maestro, y supervisor de una importante fábrica de aviones. Tiempo después decidió estudiar ingeniería de sonido, especializándose en la producción de sonido, y masterización de discos. Profundizando en sus conocimientos musicales, Gustavo encuentra su verdadera vocación, y su talento como intérprete de la música regional mexicana. Esperamos pronta recuperación. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video, los comentarios están abiertos. No olviden suscribirse para más noticias. ¡Suscríbete al canal!